¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina. Tu bella amiga. Ay, tengo la boca un poco brillosa. ¿Cómo andan? Yo les cuento que... Ay, estoy planteándome, literal, ir al médico. Yo siempre con una pálida. No, pero porque estoy muy cansado. Igual, ojo, estaba agotadísimo mal. Hoy clavé otra siesta a las 9 de la mañana. Yo me levanté a las 6 y media para sacar a la perra. Siempre la saco una hora, hora y media. Volví a casa a las 7 y media, comí algo. A las 9 clavé siesta me levanté a las 12 del mediodía. Pero me levanté hecha perra. O sea, literal. Y dije, pero no puedo estar todo el tiempo cansado. ¿Qué me está pasando? Pero me está pasando algo de este último tiempo, de esos últimos días, les diría. A veces es el calor más que estás durmiendo mal. Bueno, por eso hoy cuando me puse a grabar el gran hermano, prendí el aire acondicionado. Ahora lo apagué ya y puse el ventilador. Pero prendí el aire porque dije, estoy también muy tirado por el tema del sueño. Del calor, digo. Pero en mi casa no hace tanto calor. O sea, por más que no tenga el aire prendido, no sé qué orientación tiene mi departamento. Pero tiene la orientación buena. Que en realidad no es buena. Es mala para la gente, para mí es buena. Es donde no da el sol. Solamente da el sol muy temprano a la mañana, después no da más el sol. Entonces es como que mi casa nunca está caliente. Obviamente si hace 35 grados afuera, bueno, hace una temperatura corta. No es que hacen 20 grados en mi casa. Pero yo he vivido mi primer departamento de once en el monoambiente que alquilé. Último piso. Yo creo que era el depto del portero, honestly. Estaba en el último piso, me daba el sol en el verano. Pero el sol que rajaba la tierra. Porque el último piso da al techo. Es el techo del edificio. Entonces daba ahí el sol. No sé lo que era el calor. O sea, estaba más lindo afuera los días de verano que adentro de mi casa. O sea, si afuera hacía 35 grados, adentro de mi casa hacía 50. No había ventilador que aguante. Porque yo aprendía el ventilador. Pero el ventilador empezaba a circular ese aire caliente. Ay, perdón. ¿Qué no le pasa ahora que todas las palabras podrían hacerlas así? Entonces, ahí me moría de calor. No podía más. No podía más. Y yo ahí juré. Dije, ay, me encanta. Ese momento es el indión. El momento de entrar el fantasma. El fantasma Walter. Ay, me encanta. Me encantamos que cada tanto flamé la cortina. Esa cortina que saben cómo la cortarían pedazos, ¿no? Fue un canje que hice cuando me compré este departamento. El peor canje de mi vida. Eso y las cortinas blackout. Que me las pusieron como el or. Igual el lugar ya no existe más igual. Por eso lo digo. Pero las cortinas esas que nunca las uso. Y además le pusieron como un palillo. Las cortinas como que supuestamente vos no la corres con la cortina. Corres como desde un palo. Ese palo. No, no, no. Ese palo. ¿Quién inventó ese palo? ¿El enemigo? ¿Alguien que es sordo? Porque cada vez que hay viento, el palo... Golpetea, golpetea, golpetea. Y siempre tengo que ir a correr el palo. O cerrar la ventana. O ponerlo todo de una forma. Y la cortina, no tengo forma de engancharla con nada. Entonces cada vez que entra un viento, me vuela. Vuela, que me gusta que vuele. Pero el tema que muchas veces me pasó. Que vuela y se lleva puesto cosas. Entonces me empieza a tirar y me rompe. Bueno, la taza esta me la voló. Miren cómo está. Y esto está roto porque me la voló la cortina. Es como una cortina medio demoníaca. O sea, solamente hay que poner cosas que no se puedan volar cerca. Como este parlante o este parlante. Porque si no... Chaupizo. Ponerle un monito. Claro, un monio como de señora. Tener cuidado con la cortina y las velas. No, pero nunca prendo velas. Igual porque me da... No quiero gastarlas. Tengo un montón de velas, chicos. Tengo que empezar a prender velas. Porque tengo demasiadas velas. Y yo con esta cosa de no gastar. Me va a pasar lo que me pasa siempre con las cosas. Que yo no... Como en pos de no gastar se me terminan... Tipo oxidan... Bueno, oxidando una vela no se oxida. Pero se entiende. Como se me terminan... Como la ropa. Yo a veces cuando era más chica compraba ropa buena. Muy poca porque no tenía plata. Momento, Dani, la tzepi. Y mi ropa de día. La ropa de noche eran dos o tres remeritas. Mis trapos. Que solamente los usaba para ir a bailar. Porque no las quería gastar. Porque en cada lavado se gasta. O sea, se le resta vida. Es como que se va lavando los colores. El rojo ya no es tan rojo. El negro no es tan negro. Entonces es como... Yo no voy a usar una remerita de Onasaes. Para ir a comprar la leche. No, no, no. Yo la voy a usar para ir a tomar la leche. Entonces me acuerdo que... Yo tenía mis dos o tres trapitos. Que era para ir a bailar. Con mis jeans. Con mis vaqueros. Yo tenía unos vaqueros... Tengo fotos de eso. Acabo de escupir, pero ya lo haya visto. Yo tenía unos vaqueros que los había comprado en Prototype. Que no sé si todavía existe. Que eran blancos. A tigrados. La forma tigrada era como del color de los vaqueros. Era la cosa más homosec... Que ni siquiera era gay. Era travesti. Pero yo los amaba. Entonces ellos trataba de no usarlos nunca. Porque no quería que se rompieran. Hasta que un día se rompieron. Porque claro, eran los únicos pantalones que yo tenía para salir. Yo tenía dos remeritas para salir y un pantalón. Entonces imagínense. Nunca los usaba. Obvio, usaba solamente para salir. Pero yo salía todos los fines de semana. Entonces, tipo, tenía que salir y el jeans no lo lavaba mucho. Vieron que los vaqueros no se lavan, chicos. Con cada puesta. No es como una remera que la lavas cada vez que te la pones. Y las remeras tampoco, la verdad. En invierno, yo dos o tres fines de semana me duraba cada remera, ¿eh? Sin lavarlas. Hasta que, bueno, en algún momento se me rompieron. Pero lo que les quería contar no era eso, sino otra cosa. Que es que en un momento de vacas un poco más gordas, pero tampoco tan gordas. Un poquito más gordas. O sea, de vacas no escuálidas, como estaban hasta esa época. Y me pude comprar un trapito extra. Y me acuerdo que en pos de nunca usarlo, yo soy muy fluctuante siempre con el peso. Siempre, o estoy tomando papa para el gimnasio. Entonces, o estoy así. O estoy Luciano Castro. O estoy, tipo, mi versión, mi raquitismo. O estoy persona normal. O estoy medio como excedido de peso. Pero yo nunca estoy estable. Yo paso por todos los estadios. Entonces, claro, la ropa que me compro es para hoy. Es el aquí y ahora. Mi ropa es el aquí y ahora. Porque ya en dos semanas, no sé. Es como la casa de gran hermano. Todo puede cambiar. Entonces, claro, yo me compré unos trapitos que me quedaban... Pero, no, no, no. Un figurín. Una mesa. Era una cinturita de avispa. Pero, claro, pasado como un mes, esa cinturita de avispa era una cintura como de hipopótamo. No sé. Entonces, claro, como nunca lo había usado, pasaron los meses. No me acuerdo. Y dije, ay, lo voy a usar ahora para esta ocasión. Tan especial. Un evento de alta gama tenía. Y cuando me iba a poner la remera... Ay, no. No, 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 no. Parecía como esas personas como que no aceptan su peso. ¿Vieron? Y se compran ropa a tres talles más chicos. Que es como, por favor, free pantalón. Ese pantalón no puede más. Ese pantalón. Me da pena por el pantalón, te juro. Te veo y sufro, pero no por vos. Por el pantalón. Lo que debe estar pensando es ese pantalón. Tipo, ese pantalón debe pensar... Ay, no, no, no. Estoy hecha percha. Eso es estar pensando en el pantalón. Bueno, eso también pesaba mi remera. Pero me quedan... Costó esta remera. Y claro, nunca la pude usar. Porque ya después, obviamente, cuando volvía a bajar de peso. Todo ya pasó de moda. Ya estaba horrible. Además, vieron que la ropa como que la vas dejando. Y si no la usas en algún punto se pone como amarillenta. Como rara. No sé por qué. Me encantaría tener la fuerza de esos hilos. Sí, claro. Sí. Martina, por favor. Un saludo para los turulecos. Ay, parece... Esos nombres de club de fans de los años 90. Tenemos un grupo de WhatsApp de Farafans que nos acompañamos día a día. Ay, un beso a los turulecos. Muah. Ay, los amo. Yo saben, cuando era chica, iba a ser un club de fans. Iba a fundar el club de fans de Faye. El primer club de fans de Faye. Estaba buscando nombres. ¿Y saben qué nombre le iba a poner? Los niños mimados por Faye. Se lo juro. No, no, no estoy mintiendo. O sea, que me parto un rayo ahora mismo si estoy mintiendo. No, no. Les juro. Los niños mimados por Faye. Yo ya niño. Tenía como 15 años. Ya tenía 30 años. Los niños. Los niños mimados por Faye. Porque yo soy chiquitito. Ay, Dios. Ay, qué ganas de molerme a golpes. Los niños mimados por Faye. Menos mal que nunca lo creé. Nunca. Porque a mí eso es muy pajera. Entonces, como yo en la cabeza mucha idea. Mucha cosa revolucionaria. Después en la práctica. No. Imagínate, los niños mimados por Faye. Imagínate lo que iba a pensar por Faye. Si yo le mandaba una carta. Mira, te hablo como presidente del club de fans oficial. Los niños mimados por Faye. Porque en esa época, vieron que ahora cualquiera se arroja como club oficial. Pero en mi época, no podías arrojarte el nombre oficial así nomás. Vos tenías que ir a pedir permiso a Sony Music. En serio, ¿eh? Vos tenías que ir a pedir permiso. Tocás la puerta de Sony Music. Discúlpame. Por favor, quiero hablar con el presidente. De presidente a presidente. Yo soy presidente del club de fans de Faye. Los niños mimados de Faye. No, pero les juro. Tenías que ir. Mandar una carta de presentación. Contar un plan. Como un plan de desarrollo de cómo ibas. Ay, no, no, era una locura. Y vos tenías que además nombrar a un presidente. El presidente es vos, obvio. Obvio. Eso no se discutía. Ahora, después, el vicepresidente. El secretario. El tesorero. Pero abramamos un partido político. Todos planeros. Porque además, ahí todos jefes. Vieron, no había ningún lacayo. Eramos todos. El que no era presidente era vicepresidente. Y si no era secretario, si no era tesorero. Pero, ¿y dónde está el común? Los plebeyos. ¿Dónde están? ¿Dónde está el pueblo? No hay pueblo. Ahí somos. O sos presidente o no. O me formo en mi programa de club de fans. Y me hago yo presidente. Mirá si voy a ser plebeyo tuyo. Tirás una pala y salen corriendo. Yo les conté cuando estaba sentado en la plaza, en Plaza San Martín, en Retiro, en Buenos Aires. Yo tenía un break en el call center. Yo trabajé en el call center ahí, tipo a dos cuadras. Entonces, siempre los breaks nos íbamos ahí a comer. Y aparecen dos carolos que nos dicen, estamos juntando firmas para que amar sin ser amada de Thalía llegue al número uno de FEMEHIT. Y además, como juntando firmas, ¿entienden? Y yo los veo, pero eran dos carolos. Pero además, me imagino el presidente y vicepresidente, estoy seguro. No les pregunté, pero estoy seguro que son presidente y vicepresidente de algún club de fans. De los niños mimados de Thalía. Todo carolo de 40 años, ¿no? Además, con una, como... ¿Vieron como lo que yo tenía Martina Celestina? No me sale esa cosita de, como de plástico vidriado. Una carpetita, así. Como si fuera una encuestadora. Y tenía como la birome. Y te pedían hasta el DNI. Bueno, para corroborar que fueras vos. O sea, el DNI post, yo obviamente firmé. Tipo, firma, aclaración y DNI. Yo estaba firmando un cheque en blanco, no sé. Pero era, además, imagínate llevar eso después a FEMEHIT. Pues yo me imagino el después. Porque el ir a juntar firmas, bueno, pone L. Pero después, ir a FEMEHIT. Daisy, Daisy May Queen. Tomá, mirá. Te junté 100 firmas, más le vale número uno, ¿eh? A Marcin se la amaba de Thalía. Además, ¿cuántas firmas podés llegar a juntar en una plaza? Ponele 200 con un día re... O sea, laburaste. Fate tiene que hacer un monolito. Además, Fate de esto ni enterada. Fate saben cómo está. Fate así... Perdón, Thalía, saben cómo está. Así. Haciendo angelitos con Tommy Motola. Enfiestada. En Los Ángeles. Volados en censistas. De Thalía, claro. Era el censo de Thalía. Y además te preguntaban más cosas. Y era, ay, posta, que parecía un censo. Porque una vez que respondías eso, te decían, bueno, te podemos hacer una previa encuesta. Una previa encuesta. Y empezaron a preguntar. Del primer disco, tipo, Amar de Amor a la Mexicana. No me acuerdo cómo se llama. El primer disco no es ese, el anterior. El de Pierre Morena. ¿Cuál es tu canción favorita? Y te llamaban, tipo, Multiple Choice. Entonces llegaba un punto que se hacía tan largo. Vídeos que decís, che, tengo 15 minutos de break, dale. Ya te firmé a Marcin Selamada. ¿Qué más querés? Además, ¿para qué te sirve esta encuesta? ¿Dónde la vas a publicar? ¿En el INDEC? Tipo, ¿te puede salir un reporte en el INDEC? Tipo, ¿con porcentajes? Además, todo esto que estamos hablando, era el 2007. Y el primer disco de Thalía fue en el 95. Entonces, es como, viste, ¿a quién le importa? En todo caso, ese, ese, ¿dónde, además, dónde lo publicás? ¿Qué? En una revista de ciencia. Ah, y en una, me acuerdo que había una pregunta que era, no me acuerdo exactamente, pero era, tipo, si tuvieras una sola canción para escuchar de Thalía. Y te daban tres opciones. Tipo, ¿cuál escucharías? Como, onda, si solamente podías escuchar una canción para siempre. Acá, hasta que te petisuis. Solamente una canción, te voy a decir, pero es rarísima, además, la escena. Como, ¿de qué te sirve? O sea, ¿para qué? Nunca va a pasar, no sé. Entonces, te daban, tipo, tres opciones. Era, como, amor a la mexicana. Amar sin ser amada. Porque ellos querían, y medio que yo ahí había respondido esa que me gusta, ahí como se llama. Hoy, señor, dame fuerzas hoy, no puedo. Es muy teatrero, muy sufrida, Thalía. Es como yo cuando saludo, como, bellos míos, ¿cómo están? No puedo vivir sin él, voy a un petit suisse. Es mi alma que llora sin cesar. Y a quien nunca volverá a decir adiós, regresa a mí. Y ella saltando en el videoclip, que era como re-2001, muy tecnológico, como tú. Bueno, esa canción me encanta. Yo respondí esa. ¿Qué canción podías escuchar hasta que te petisuis? Regresa a mí. Y me miraron con una cara. Yo creo que ahí me hicieron, me tiraron la maldición del trolo. Me ojearon, porque miraron con una cara, porque ellos, claro, esperaban que yo respondiera amar sin ser amada, que era la última canción. Pero bueno, disculpame. No, la verdad que es una canción que no me gusta. Perdón. Igual te estoy firmando para que sea número uno. Dale. Pero nos vieron. Además era como, chicos, váyanse, ya está. Vayan, vá, vá, vá. ¡Hala, hala, hala, hala! Era como, seguían estando, ¿viste? Pero chicos, qué pesados. Qué pesados. Yo creo que debemos haber sido los únicos dos. Que le empezamos a responder todo y dijeron. Porque, imagínense, cómo lo deben haber sacado carpiendo espines. ¿Cómo es? Ay, ¿cómo es esa frase? Porque no se pueden decir más malas palabras, chicos. Tejiendo escarpines. ¿Cómo era? A freír churros, eso. Los mandaron a freír churros. Me suena el resto. Lo sacaron carpiendo. Pero no había algo más como carpiendo. ¿No me está faltando una palabra o escarpiendo? Lo saqué carpiendo. ¿Qué escarpiendo? ¿Qué quiere decir carpiendo? Pero era carpiendo. Tejer escarpines. Claro. Bueno, lo sé. Imagino, el resto sacaba a freír churros. Y nosotros, yo, dale, vení. Tipo, entre carolos, no nos vamos. Te hago la segunda. Además, escuchame. Yo soy una persona que quería fundar un club de fans llamado Los Niños Mimados de Faye. O sea, entre fantasma. ¿Escucharon Psycho Beach de Thalía? Dijo, nadie nunca. Yo la escuché y me encantó, ¿eh? Me encantó. Qué lástima que ya no la pegue, ¿eh? Me parecía un temazo. Y yo, igual yo me doy cuenta que cuando es un temazo para mí, es porque es una canción malísima. Claro, si es un temazo para mí, si a mí me gusta mucho, es porque la canción está desfasada en el tiempo. ¿Entienden? Y no es lo que se escuchaba ahora, es lo que se escuchaba antes. O sea, yo me doy cuenta de eso, ¿eh? También me encantaba mucho la canción esa nueva de Katy Perry. When you're gone. Esa, esa me encantó. La última, le fue como el que te jedi. No, no, pero le fue como el que te jedi, claro. Y yo me di, y para mí era como esta canción debe ser número uno en el mundo. Obvio que no, porque es una canción re del 2010, traída ahora. Obvio que no. Entonces, yo ya sé eso. Cuando a mí me gusta una canción, y si a mí no me gusta la canción, esa canción es buenísima. Es todo lo que se escucha ahora, número uno. Te queda muy cantero el corte. Ay, no les conté, fui a la pelu, la única peluquería de mi barrio que no estoy peleado y que me dejan entrar. Que queda en la esquina de mi casa. No es una barbería, es un coafer. Se llama así, literal, la edad, coafer. Que tiene como estructura como de peluquería de persona mayor. Pero dije, bueno, es la única. Es esto, me corto el pelo yo sola, así que no lo voy a hacer. Entonces, saco turno, voy a la pelu. Primero, me lavan la cabeza. Me dicen, pasa por acá que te lavo la cabeza. Además, había un carolo destinado para lavar el pelo. Era el carolo lavador de pelo. No hacía nada más que lavar el pelo. Tipo, esa era su función, lavar pelo. Y yo le dije, no hace falta, tipo, es necesario. Haceme, y ya está. Y me dice, te lavaste el pelo hoy. Y le digo, no, ayer. Anda, lavarte el pelo. Claro, porque yo creo que eso no lo hacen de... Eso lo hacen por el haber tocado a cada uno con el pelo más roñoso. Entonces, bueno, yo voy. Y el carolo que ya me empieza a decir, ¿qué tipo de pelo tenés? Ay, date cuenta vos. Para eso sos carolo. O sea, es tu función de carolo. Naciste con ese don, como la mujer con el don para limpiar. Yo qué sé qué tipo de pelo. No sé, no sé. Así te pongo un shampoo. Te parece para... Y me empezó a preguntar, ay, Dios. ¿Te parece que ponga para pelo seco o seco tirando a mojado? Tirando a húmedo. Yo qué sé, yo qué sé. A húmedo, no, perdón. Tirando a grasoso. No sé, no sé. Poné cualquier cosa. Es lo mismo, es lo mismo. Yo soy una persona que se lava el pelo con jabón. Mirá si me... Ay. Y nada, y me empezó tipo a hacer todo. Y en un momento me hace como un masajito. Que yo me di cuenta que era un masaje. Y me dice, esto te va a relajar. Porque claro, yo estaba con un nivel de tensión que se me notaba. Además yo, antes, como que si algo me caía mal, me lo comía. Ahora no. Ahora empiezo. Soplo. Hago mucho. Este ruido. Ay, el otro día estaba bajando. Tenía que bajar a buscar algo. Y tocó el ascensor. Tarda un montón. Y cuando se abre la puerta estaba lleno. La gente adentro del ascensor re simpática. Me dice, si querés te hacemos lugar. Y yo digo, no, no, ya está, ya está. Les digo. Y hago esto. Y me doy vuelta. Y abro la puerta con una bronca. La puerta del palier para bajar por las escaleras. Ay, no, no. Bueno, re teatrero. Pero además, re malhumorado. Pero, ¿viste? Vos decís, no. Pero qué, una Karen, ¿sí? Pero además, enojado. Enojado. Estaba lleno el ascensor. Bueno, yo qué sé. Ay, vamos a ser videntes y a ver qué está esperándolo Martín. En serio. Así que hay que vaciamos el ascensor para que suba la reina. Además, yo, literal, de re buena onda me dicen, hasta hacemos lugar. Y yo, no, no. Y me doy vuelta. Y bajo corriendo las escaleras así con mucha bronca. Abro la puerta. Y ni bien abro la puerta, el ascensor recién estaba abriendo las puertas también para bajar. Y todos bajaban. Y medio que había una nenita que se reía. Yo decía, esta me está sobrando. Entonces la miré con una cara de odio. ¿A qué venía todo esto? Ah, a que ya no me guardo nada. Entonces, cuando el chabón me dice, esto es para la tensión. Claro, porque cuando a mí me pregunta si te pongo shampoo para pelo seco o para seco tirando a húmedo. Yo le hago, yo qué sé, poné lo que quieras. Así le digo. Y es muy importante el sonido. Porque me sale automático. No me doy cuenta, pero me sale. Y cuando terminamos, podemos hacer simplemente, viste como decís, la mami el pelo y ya. O sea, no sé, no sé qué contestar. No sé, me mareas. Me mareas. Muchas opciones. Como el censo de Talía, vieron, tirándome tres canciones para que elijan. Yo qué sé, no sé. El shampoo que quieras. Terminamos y me viene a buscar el peluquero que me dice, ¿quién te recomendó tu mami? Claro, porque es una peluquería de señora. No es una peluquería. Ninguna persona menor a 60 años va. Y yo le digo, no, no. ¿Y cómo nos encontraste? Pero vino cuando sí, para sacar tema de charla. Y yo digo, no sé, por Google, literal. O sea, googleé, puse peluquería. Ah, entonces, bueno, nada. Me hace enterar. Me dice, ¿qué corte querés? Y yo digo, házeme French Crop. Y le digo, acá 0,5, alto. Y me responde, ay, es el corte de moda que usan todos ahora, ¿no? Ya cuando me dijo eso, dije, uh, esto tiene altas probabilidades de quedarme como el tuje. Como el tuje, ¿eh? Pero igual yo me entregá las manos del señor. Ah, y le dije encima, también hacerme barba, ¿eh? Y me dijo, con navaja no hacemos. Obvio que no hacen con navaja, si es una cosa de señora. Por supuesto que no. Seguramente me van a poner cera. Vieron cera de pilar. Le dije, no, mira. Baja, me rebaja, me rebaja, me 0,5 y listo. Me dijo, sí, sí, bueno. Pues claro, ¿qué van a hacer con navaja? Si van puras donias. No, pero igual me quedó, no sé, es un... A mí, yo con el pelo nunca estuve muy bien. Siempre me quedan mal los cortes. O sea, no digo, no es por él. Venía todo esto, chicos. Lo quería compartir con ustedes. Te quedó re bien el corte. Gracias. Estás más intolerante, Martina. Sí. Por eso también es que me doy cuenta, estoy mucho más irritable últimamente. Y no me gusta. Porque no lo digo como una cualidad. Como, ay, ahora no me banco ni una. No, 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 no. Después, cuando salgo del edificio, después de bufar, cuando la puerta del ascensor estaba lleno, me sentí como una cara, me sentí como un ridículo. Me sentí ridículo. Dije, uy, esta gente, ¿qué va a pensar? La realidad es que soy un ridículo. O sea, ¿por qué? Soy un ridículo. O sea, pero además, re enojado, ¿eh? Dice, y antes que cerraba la puerta del ascensor, me di vuelta y abrí la puerta del palier, como donde tirás la basura, como para bajar las escaleras. Como que me vean que estoy bajando las escaleras por su culpa. Yo soy Ariel, dando lástima. Digo, por su culpa, me puedo llorar. Lo que me están haciendo. Es porque soy gay. Homofóbicos. Discriminación. Discrita porque soy gay. Claro que no soy gay. La gente había quedado anonadada. Yo me imagino esa gente cuando se cerró la puerta del ascensor. ¿Qué habrán dicho? Algo habrán dicho. Crimen de odio, claro. Crimen de odio, sí. Después les clavó una denuncia. Un scratch, un scratch. En este edificio discriminan. No me miren a los ojos y salgan de acá. Claro. Yo estaba a punto de decir, se abre la puerta del ascensor todo lleno. Va, va, va. Va. Salgan, 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 salgan que tengo que bajar. Que estoy apurado. Tipo. Y no me miren. Bajá la mirada vos, nena. La nenita. Nenita. Y la agarro, y la pellizco. Vieron cuando te agarra un fuerte del brazo. Y la saco. Salí de acá. Salí de acá. Ustedes pagan expensas. Vos, nena, no pagás. Si tú menor que edad tenés. Cinco años, no pagás expensas. Bájate. Por las escaleras. Por las escaleras. Acá solo los que pagamos expensas. Solo los propietarios. Tipo. La niña diciendo mamá. Ese es el del enema. Ojalá, con suerte. Con suerte. La niña diciendo mamá. Ese es el de Google. El que salió en las noticias. Sí, hija. Sí. Nos tocó. Mira, en el mismo edificio. Pucha. Pucha. Estoy viendo en Twitter que Piqué engañó a Clara Chia. Chicos, la gente que engaña siempre engaña. No te engaña a vos. Engaña. A todo el mundo. Yo no entiendo la gente que está con una persona. O sea, que vos sos la amante. Digamos que esa persona está de novio. Pero te dice, no, yo la voy a dejar. Y poné que después la deja en serio. Y se queda con vos. Pero igual, vos fuiste la amante. Entonces, claramente, después te va a engañar también a vos. O sea, pues es un modus operandi. ¿Por qué la gente piensa, por algún motivo, que las personas hacen determinadas cosas con algunas personas, pero con otras no? No, no, no. Uno, si sos así, sos así. Punto. Claramente es otra cornuda. Gustava, ¿te gusta Beyoncé? ¿Saben que no? Tiene temones, ¿eh? Como que me encanta. Tipo, Halo es la canción de la muerte de mi padre. Y hay canciones que me re gustan de ella, pero son dos o tres. Después, no, no, no. No sé, porque me encantaría que me... Son esas cantantes que me encantaría que me gustaran como Rihanna. Rihanna me encantaría que me gustara, pero no, no sé. No conecte. Martín Sirio, ¿podemos hablar de tu besazo en el video de si estás triste o no estés triste? Yo tengo un besazo ahí. ¿Tipo de boca? ¿De lengua? Hay este video. Bueno, los que vieron mi show y se enteraron del contexto en el que grabé este video. Sí, tenés un besazo. Pero no me acuerdo ese besazo. ¿En qué momento? ¿Alguien me puede decir en qué momento? Ay, la carita, por favor. ¿Quién te hizo la carita? Creo que es acá. Pero no me acuerdo. Ay, por favor. Chicos, pero esto es el regreso a los muertos vivos. Pero cada cosa que pongo pausa, pero es una imagen peor que la otra. Qué miedo. Pero, por favor. Parezco Jesucristo en la cruz. Ay, no, no. Pero no me favore. Ninguno de los momentos que estoy parando me está favoreciendo, ¿eh? Ay, por favor. Este besazo es un besazo tranqui. ¿Este besazo se refieren? Ay, por favor. ¿En qué momento filmamos esto? Señor Sirio, su silencio lo incrimina aún más. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento me puse yo a abrazar a una chica por apoyarle? Soy el alfa. Soy el alfa con la barbifisura. Pero, por favor. ¿Qué me pasaba? Además, señor, tiene 40 años. Aléjese de esa criatura. ¿Me puede decir en qué momento? Porque yo no recuerdo un beso en la boca. Acá. ¿Te acordás algo de ese día? Y me acuerdo poco. La verdad porque estaba un poquito empastillado. Estaba mucho ansiolítico ese día. Piense que fue el día previo al allanamiento. Ese día fue el día previo al allanamiento. En el minuto 1.19. A ver, a ver. Ahí nos dijeron el minuto. Ahora, ahora. Pará. Ahora. Ay, por favor. A ver, sacala. Ah, 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 oh. Ah, pero. Un besazo. Pero más con lengua. Fue medio te hago con pestañela. Ay, no. Ah, me sentí sucia. No, qué horror. ¿En qué momento di ese beso? No me acuerdo, chicos. No me acuerdo. No tengo memoria. De verdad. Ay, no tengo memoria. Los caballeros no tenemos memoria. No, no, pero es que no me acuerdo. Pero qué asco. Ay, lo borraría. Lo voy a poner en privado el video. Tipo, no, no. El hilo de baba. No, no. No hay hilo de baba. No hay hilo de baba. No, mentira. Un lengüistazo le va a... Sí. Tipo, medio... Lo borraste de tu cerebro. Literal fue tan asco que lo bloqueaste de tu mente. Sí. ¿Por qué hice eso? No, no. Pero igual, todo lo que pasó acá estaba coreografiado. Tenía que pasar. Tenía que pasar. No, y el chico un amor. El chico recopado, recopado. Y cuando digo, por favor, cuando digo, estoy diciendo un asco, no estoy hablando nunca del chabón. Estoy hablando de la situación. El chabón era lo más. Era lo más y además era muy bello. Lo voy a poner de vuelta, chicos. Ay, por favor. Ese pelo, ese pelo, ese pelo de vieja cagada de escobazos. Ahora. Medio que se ve como el brillo de la saliva. Si no me acuerdo, no pasó, claro. Un pisazo con sabor a clona. No resistí a su archivo. No, es que no me acordaba. Bueno, es que también este video no lo veo hace millones de años. O sea, yo como que los videos musicales los veo en el momento que se lanzan y después no lo veo nunca más. Porque además, como verme en situaciones así muy del pasado, tampoco videos míos de YouTube. Como que no me gusta verme. No me gusta verme en ningún contexto. Ponerlo en velocidad. Ay, a ver, ¿se puede poner velocidad más? Ah, ¿se puede bajar la velocidad? No sabía. Nunca usé esta función. ¿Por qué lo repetía tanto? Además, un asco. Ella, de vuelta. Zoom, zoom. A ver. Ay, por favor, esta cara. Esta cara. ¿Cómo nos salió esta cara en los diarios en ese momento? ¿No? Porque es una cara más de culpable. Ay, por favor. Pero esa cara macabra. Esa cara. Lo quiero preso, sí. Señor Sirio, stop. Pero ¿por qué esa cara? No, igual ojo. Para, para, para. Yo tenía que hacer como que estaba, como que estaba puesto. Como que estaba en una. Ese era mi rol en el video. Chicos, ¿qué buen quieren que esté? Me pasa que me pasé. Yo no sé si estoy, si tengo esta cara cuando estoy puesto, no me pongo nunca más. Le digo, pero no. Clean. De ahora a la granja. A la granja ya mismo hasta que se me vaya esa cara. Por favor. Era un pitufo. Chicos, no, me están bajando. Ya es mi momento cantante. Por favor, me respeto. Ahora, ahora, ahora viene el momento. Ahora viene el momento. Ay. No, pará. No, no. No hubo lengua. No hubo lengua. No hubo lengua. No, no. No hubo lengua. No hubo lengua. Miren. Está la boca abierta, pero no hay lengua ahí. No, hubo como una. Pero creo que vino del otro, eh. No vino de mí. Creo que vino del otro. No hubo lengua. No hubo lengua. Martina, la lengua se ve desde acá. No hubo lengua. Vos le metiste. No. Pará. Pará. No hay lengua. ¿Dónde está la lengua? Acá no hay lengua. Igual es verdad que hay como un brillito. Justo antes había un brillito. El brillito es como de la lengua, de la saliva. Pará. Por acá hay un brillito. Ahí, ahí. ¿Vieron el brillito? Un destello. Un destello de lengua. Un destello de saliva. Ahí, pará. Pero la lengua ahí creo que viene de él. No viene de mía. Porque sale de su boca, chicos. Igual, ojo, yo debo haber respondido. Me imagino con otro lenguetazo. O sea, como... Tipo, nos comunicamos así. Somos como animales. Tipo... Me estoy calentando un poco. Es un momento muy... ¿Qué? Un destello como luciérnaga. Así como que se nos metió una luciérnaga. Crónica del Melma con el actor bailarín. Sí, ahí pobre. Ay, no me acuerdo de nada ese día. Yo estaba re en una. Y encima todos diciéndome como va a estar todo bien. Y yo sabía que no, que no. Y además yo medio que tenía que hacer como que no pasaba nada. Porque tenía que filmar el video. En medio de la tormenta. Entonces era como, bueno, acá, piloto automático. 15 horas de rodaje, un montón. El clona te hace olvidar. No, igual no tenía tanto clona, ¿eh? No, no. Es una... Hago más bromas con ese tema que... Es más broma que realidad. Lo que digo. Estaba igual, obviamente, en algo. Porque no podía con mi vida. O sea, necesitaba. Estaba con un nivel de tensión y de miedo y de todo tremendo. Pero no estaba re. O sea, pues también si estaba re, hubiese colapso. Tipo, me duermo directamente. Es como un gramaje bajo. Martín, tengo 17 años y mi mamá solo me deja salir hasta las 5 de la mañana. Bueno, bastante permisiva tu mamá. Y si no llegas ahora, me llama desesperadamente. ¿Qué hago para que me dejes más? No, nada, querido. Esperate a cumplir 18. Da gracias que tu vieja está siendo súper buena. Respetá a la mamá. La mamá se la respeta, claro. 17 años. Tienes que salir hasta las 5 de la mañana es un montón. Yo me tenía que escapar de mi casa para que me dejaran salir. O sea, digo, no me dejaban salir, me escapaba. Y siempre me ponía lo mismo a mi mamá. Me fui a ver películas a lo de Daniel. Así me han robado en once cuando iba a bailar al reventón. No, no. De todo me ha pasado. Dios y María Santísima me pasó en la calle. Me quedaba tipo con mis amigos en la calle en una esquina tomando vino. Ellos, yo no tomaba. Hablando de cosas de la secundaria. Ay, ¿cómo? Era tan... Por otro lado era como linda esa época. Yo me recuerdo mis épocas de estar hasta la madrugada, hasta que amanecía en cualquier esquina de Parque Patricios con mis amigos tomando vino. Muertos de frío. Nos divertíamos con eso. Y íbamos de esquina en esquina. Tipo, bueno, ahora vamos a la plaza. Entonces nos sentamos un rato en la plaza a tomar vino ahí. Después nos íbamos a otra esquina. Después pasamos a buscar a algún otro amigo a ver si estaba. Le tocamos el timbre a uno, a una. Así como en caravana. Y a veces capaz nos íbamos a otro barrio. Tipo, nos íbamos caminando hasta Boedo, hasta Avenida La Plata. Intentamos pasar algún boliche gratis. ¿Cómo nos divertíamos así? Yo hoy lo pienso y digo, pero no. O sea, viste, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo he hecho cuando nunca salgo a bailar igual. Actualmente, pero hasta hace no tanto sí salía bastante. Yo ya, me he juntado con mis amigos, yo ya estaba en una. O sea, yo ya directamente iba ebria. Caía así en la casa de un amigo. Y me acuerdo una vez que un amigo me dijo, caete normal que arrancamos todos acá, no sé qué. Y yo medio mal humor dije, estás seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Llego, estaban todos careta. Y todavía no había llegado tipo el alcohol o no sé qué. Y era como, ¿qué? Tuvimos que esperar como media hora, 40 minutos, que se me hicieron eternos. Porque había que socializar, viste, como así. No, yo todo bien esto, pero lo puedo hacer. Y si te doy en una. No me hubieses dicho que venga careta así para que arranquemos todos juntos. No me importa arrancar todos juntos. Yo arranco antes. Ustedes arranquen cuando quieran. Yo ya quiero estar arrancado. Yo tomo alical para la resaca. Yo tomo mucha agua. Yo no soy de tomar medicamentos para la resaca. Sanita, en ese aspecto. ¿Fuiste a Cravi, el de la plata? No, iba a... ¿Cómo se llamaba? Seben. Seben que era como... Sí, Seben, me están diciendo. Era Cravi, sí. Ah, ok. Se llamaba Cravi también. Sí, Seben. Íbamos a Seben. Porque, claro, en Parque Patricio no había ningún boliche. Había un boliche que estaba enfrente del Parque de los Patricios, pero que siempre cerraba. Era muy turbio ese lugar. Como que siempre pasaba algo. Entonces nos íbamos caminando hasta Avenida La Plata. Porque encima, ninguno, no teníamos un mango. Entonces íbamos ahí a ver si podemos entrar gratis. Porque las damas entraban gratis. Los caballeros, no. Teníamos que pagar. ¿Fuiste a Diosa Gaia en Adrogué? No, chicos, no salía de Capital para ir a bailar. A mí todo lo que era provincia, no. No, 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 no. Pero no por un tema. Era por un tema que no me voy a ir a esta provincia. Además, la movida estaba siempre en Capital. Salvo este lugar que estaba en Quilmes, el bosque. Que mucha gente iba al bosque, pero era lejísimo. O sea, no, no. ¿Alguna vez viniste a alguno de la NUS? No. Nunca salí de Capital para ir a bailar. Salvo a Sunset, en San Isidro, creo, Martínez. Que era como la meca para mí, porque era el lugar más cheto. Yo, obviamente, no pertenecía. Yo iba al norte, no al sur. Siempre. Mi cabeza estaba mirando al norte. Yo quería ir a mucho a Sunset porque la gente que era como recheta iba a Sunset. Entonces, no sé qué sentía yo. Como si por ir a Sunset iba a ascender a la escala social. Y fui un par de veces y me acuerdo que eran todos como corte de rugby, de esa onda. Y yo. Y mucha promotora. Mucha promotora. Que estaba ahí tipo con, ¿no? Con los, ya se me imagina, con los melones. Tipo, todas las calzas ajustadísimas. Vivo vestida como de Baywatch. Con gorritas, sonriendo. Friendo, un trago, un trago, un trago, no sé qué. Y yo, sí, dame, 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 dame. ¿Es gratis? Sí, bueno, dame, querida. La promotrola, claro. Como ir a Pinar de Rocha. Pinar de Rocha también creo que era como caro, ¿no? Era como el Sunset. Era el Sunset de los pobres, igual. Como de los pobres con algún tipo de aspiración. Porque era zona oeste. Ya sé que igual Ramos tiene fama como de ser bueno. Pero Ramos, es Ramos. Es zona oeste, chicos. Está cerca de Liniere. Yo qué sé. Martina era la barrio y fisura. Sí, yo soy, obvio. Yo la barrio y fisura la quiero tanto porque me recuerda a mí. Martina, mi hermana y yo fuimos a un recital el año pasado en Parque Patricio. O sea, afuera del hospital de por ahí había piranhas como piranhas. En plena luz del día robándose un auto muy turbio. Pero, ah, pensé que decías piranhas los peces. Y sí. Igual Parque Patricio no es un barrio inseguro, ¿eh? O sea, no. Habrá sido medio casualidad o... Bah, casualidad. No, no. Pero Parque Patricio no es un barrio inseguro. O capaz yo porque siempre vivía ahí. Entonces para mí es mi barrio. O sea, yo Parque Patricio a veces cuando voy tipo... Bueno, ahora se hace mucho que no voy a esa hora. Pero hasta hace no tanto, capaz yo iba a las 3 de la mañana caminando, me volvía. No, a mí nunca me pareció un barrio ni inseguro ni nunca estuve en una situación de riesgo. Bueno, una vez sí. Pero también estuve en situaciones de riesgo en otros barrios. Yo fui un jueves a Pinar de Rocha y había un striptease con un enano. Es que Pinar de Rocha creo que hay un día que es como re zarpado. Pero como re zarpado, zarpado, ¿eh? Como que están arriba del escenario y hacen fiki-fiki o pasan cosas. No sé ahora, digo. Pero en una época la parte de Parque Patricio cerca del Británico es feo. No sé dónde queda el Británico. ¿El Británico es el que van los que tienen HIV? Hospital Británico. Ah, no, no. Pero claro, no. Pero esa zona es horrible. Pero eso es casi Constitución, ¿no? Eso ni siquiera creo que es Parque Patricio. No, esa zona es espantosa. Sí, yo ahí no fui nunca. Yo no vivía por ahí. Yo vivía las torres de Parque Patricio, que es en las torres. Tipo, nada que ver. No, es lejos y las zonas es horrible. Sí, sí, sí. Yo no estoy hablando de esa zona cuando digo Parque Patricio. Es Barracas, claro. O es Barracas, principio de Barracas. Porque Barracas también tiene parte muy linda. La parte linda de Barracas, ¿no? Pero Barracas es un barrio que está muy bueno. Tiene muchas zonas muy buenas y zonas que son re turbias. El Muniz es el de la Chive. Ah, el Muniz. Que el Muniz también está en zona turbia. O sea, el Parque Ameguino es una zona pesute. Porque estaba la cárcel de caseros. Ahora no sé cómo estará. Yo todo esto te lo hablando siempre cuando era chico. O adolescente. De británico tiene el nombre nomás. Claro, cero británico. Además uno dice, al hospital británico. Uy. U la la. Tipo, y después vas y no, no. Señora, huya, huya de su hospital. Queremos que te explayes hablando de nuestra reina lana del rey en algún momento. Es que tengo que investigarla mucho más para poder hablar. Si no, no puedo hablar. Más que decir, me gusta mucho de la música que hace. ¿Te meterías en Gran Hermano Chile? ¿Por qué Chile? Digo, ¿por qué como...? Sí, hablas como chilena. ¿Se imaginan? Me encantaría. Claro, solamente iría para hablar como chileno. Un primo me invitó a un boliche donde él iba siempre en Temperley. Le dije, pero ahí no te agarrás a piña siempre. Y me respondió, sí, eso es lo mejor. Salís y peleás contra gente que no conoces y te defiende gente que no conoces. Gracias, yo paso. Le dije, ese boliche ahora es una vez. Es que los boliches heterosexuales son lo peor, lo peor. Yo menos mal que salí gay, ¿eh? Porque el gay enfrenta muchas cosas muy feas, bla, pero los boliches heterosexuales es re violento. Siempre se agarran a trompadas en la calle por nada. Gente que no se conoce entre sí, se defiende, otros se meten. Y es como el placer de agarrarse a trompadas. No puedo entender nunca eso. ¿Cómo te puede gustar agarrarte a trompadas? Además, vas a lograr pasarla bien, a divertirte. ¿En qué momento de la diversión puede pasar por pegarle a una trompada a alguien o que te pena a vos una trompada? O sea, es una locura. Pero no lo entiendo, no me parece gracioso. Ni siquiera me gusta verlo, ¿eh? O sea, digo, no es que estoy ahí como y... No, no, no. Me quiero ir de ese lugar porque además siempre la podés ligar. Y además hay gente que está sacada. Hay gente que lidar está sacada. Que no importa. Pasa una señora y la agarran. O sea, digo, es como no, 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 no. Bellos míos. Ha llegado el momento de decir... Obama. Los amo y nos vemos la próxima. Sí. El barba quiere. ¡Mua! ¡Chao! Dulce doncela, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella. Te abrazaré, te abrazaré. Yo sé que sí. La, 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 la.